Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Miedo en tus oídos. Vamos a hablar sobre el hombre que vivió con el cuerpo sin vida de su amada durante 7 años. Sin nada más que decir, sean todos bienvenidos a este caso. El amante necrófilo Carl von Kossel nació el 8 de febrero del año 1877 en Dresden, ubicado en Alemania. Él se desempeñaba como radiólogo y en el año 1920 contrajo matrimonio con Doris Schaeffer y juntos procrearon dos hijas, Aisha y Crystal, con dos años de diferencia de edad. Bueno, dicho esta pequeña introducción, ya podemos dar paso con todos los actos que sucedieron en este caso. Carl emigró hacia los Estados Unidos, específicamente Florida, en febrero del año 1926, buscando un mejor estilo de vida para su familia. En Florida se encontraba su hermana que había emigrado tiempo antes, pero posteriormente se reunirían con él su esposa y sus hijas nuevamente. En el año 1927 encuentra trabajo como radiólogo y patólogo en el Hospital de la Marina, localizado en Cayo Hueso. El Hospital de la Marina, propio del ejército americano, se inundaba de pacientes masculinos. La única mujer ingresada que recordaba Carl era una cocinera que habría sufrido heridas por una disputa a navajazos con la tripulación. Pero en abril de 1930, una nueva paciente requirió los análisis de Carl von Kossel. ¿Pero quién era esta paciente? Elena Milagro Hoyos. Ella nació el 31 de julio del año 1909 en Cuba. Sus padres fueron Francisco Hoyos y Aurora Milagro. Elena tuvo dos hermanas, Florinda y Celia. Ella se desempeñaba como modelo, pero la razón por la cual asistió al hospital fue porque contrajo tuberculosis. Cabe recalcar que Elena, el 18 de febrero del año 1926, contrajo matrimonio con Luis Mesa. Pero poco tiempo después, él abandonó porque ella sufrió de un aborto natural del hijo de ambos. Como yo les mencioné anteriormente, Elena fue diagnosticada de tuberculosis, una enfermedad casi siempre fatal en aquellos años. En algunos casos, el padecimiento de la misma cobraba la vida de familias enteras. La primera vez que se vieron Carl y Elena, él cimentó la imagen que le perseguiría el resto de su vida, porque a partir de ese momento, él construyó una obsesión. Convencido de que había soñado con ella durante décadas y que estaba destinada a ser su esposa, enfocó su existencia a cultivar el aprecio y estima de Elena. Con su conocimiento médico, Carl intentó curar a Elena con una variedad de tratamientos, como medicinas, rayos X y equipos eléctricos. Además, le ofreció regalos como joyas y ropa, declarándole su amor profeso, el cual no fue correspondido por parte de ella. El 25 de octubre del año 1931, fallece Elena Hoyos en casa de sus padres a la edad de 22 años. Carl vivió sus últimos días junto a su lecho, colmándole de atenciones y cuidados. El desenlace devastador dejó nuevamente solo y consternado a Carl, y al no poder desagraviar el desaire de su amada en vida, desencadenó su locura con la muerte. Carl se hizo cargo de los gastos funerarios, y temiendo que las filtraciones de agua dañasen el sepulcro y el contenido del mismo, pidió la autorización a la familia Hoyos para la construcción de un mausoleo en el cementerio Cayo Hueso, el cual visitaba cada noche. Pero todo cambió en el año 1933, cuando Carl decidió exhumar en la oscuridad el cadáver de Elena para llevarlo a su nuevo hogar. Ese hogar era el fuselaje de la Condesa Lain, un avión que llegó a reconstruir Carl a base de desechos y reliquias militares. Carl, horrorizado por el estado del cadáver, unió los huesos con alambre y ganchos para ropa, y llenó las cuencas vacías con ojos de vidrio, y la piel la reemplazó con tela de seda empapada en yeso. Construyó una máscara de su cara que le servía de molde en los mantenimientos. Trataba regularmente la piel con lociones, pociones y electroterapia. Además, fabricó una peluca con los cabellos que Elena perdió durante tanto tiempo. Finalmente la vistió con un traje de boda, un velo blanco de encaje, una diadema y unas alianzas. En octubre de 1940, la hermana de Elena, Florinda, escuchó rumores de que Carl dormía con el cuerpo de su hermana, y al confrontarlo se dio cuenta de que eso era verdad. Florinda notificó a las autoridades y Carl fue detenido. Tuvo que afrontar un juicio bajo los cargos de destrucción maliciosa y lasciva de una tumba, además de extraer el cuerpo sin previa autorización. Pero el caso fue cerrado debido a que los estatutos de prescripción del delito habían expirado. Posteriormente, el cuerpo de Elena fue regresado al cementerio de Cayo Hueso, donde permanece en una sepultura incógnita para evitar futuras profanaciones. En el año 1944, Carl se muda de locación. Su casa se encontraba cerca de la casa de su esposa Doris, la cual aparentemente le ayudó a vivir sus últimos años de vida. Pero Carl seguía pensando en Elena, hasta tal punto de crear una efigie de tamaño natural de ella, con la cual vivió hasta su muerte, que ocurrió el 3 de julio de 1952. El cuerpo de Carl fue encontrado en el piso de su domicilio tres semanas después de su muerte. Es así como damos por terminado este caso de Carl von Kossel. Sin antes les dejo una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue amor u obsesión por parte de él hacia Elena? Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, gracias por darle like, no te olvides de compartir y síguete suscribiendo para que sigamos siendo más personas en el canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.